Un día en el día de la prisión, y otras palabras no se les va a poder Soñaron por la luna y como se animó, y nunca les empezaron por el día de hoy Como el mundo va a bailar, como el mundo va a ir a la prisión Como el mundo va a bailar el otro, el que se les había en el saxofón Y que se les ahora mató en el otro amor Como el mundo va a bailar el otro, el que se les había en el saxofón Como el mundo va a bailar, como el mundo va a bailar Como el mundo va a bailar, como el mundo va a bailar Como el mundo va a bailar, como el mundo va a bailar Como el mundo va a bailar, como el mundo va a bailar Como el mundo va a bailar, como el mundo va a bailar Como el mundo va a bailar, como el mundo va a bailar Unida, unida, unida Unida, 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 un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!